Celebramos un año más en el mes de septiembre las jornadas de puertas abiertas de este Centro Cultural Miguel de Libes, que efectivamente en 2007 cumple ya 10 años y es una ciudad cultural, una ciudad que aglutina muchos ámbitos vinculados a las artes, a la música, a la danza, a las artes escénicas y es que alberga no sólo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, sino también el ámbito de la danza con la Escuela Superior de Danza de Castilla y León y también la Escuela Superior de Arte Dramático, junto con el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid. Ese ámbito que es por una parte musical, artístico, pero por otro también educativo e integrador, social. Y en ese sentido han arrancado ya las notas, como veis, de muchas actividades que van a tener lugar a lo largo de esta jornada de puertas abiertas del de Libes. Un recorrido a lo largo de estos 10 años por el que han pasado 850.000 personas en más de dos millares de actividades y que además vamos a celebrar con 20 nuevas actividades a lo largo de hoy que están transcurriendo entre las 6 y las 8 de la tarde con música de todo tipo, también con danza y para todos los públicos. Además la jornada va a concluir con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, una orquesta que también el año pasado ha celebrado su 25 aniversario y que se suma a esta propia celebración del Centro Cultural Miguel de Libes. Las jornadas de puertas abiertas son ese momento de encuentro con el público, también de despertar de nuevos públicos. Vemos hoy por los pasillos una cantidad importante de jóvenes, una cantidad importante de niños y queremos con este día en que las puertas abiertas se ponen sobre el papel, poner también de manifiesto que el Centro Cultural Miguel de Libes tiene sus puertas abiertas los 365 días del año.